Bueno, nosotros estamos trabajando, hablando del horario, de 9 a 17 horas desde el inicio de la pandemia, cuando empezamos a trabajar. Ahora, ¿y por qué se armó esto? Y bueno, nosotros nos quedamos con ese horario por el tema del personal, pero bueno, ahora vamos a ir extendiendo y estamos tratando de no cerrar. Si bien es muy largo, más que no tengo como... Yo y mi hermano somos los únicos que estamos en los dos negocios, nos cuesta un poco, pero vamos a tratar de arreglarnos para continuar con el horario corrido. Claro. Ahora, ¿el revuelo por qué se armó así, Rosana? Contame un poquito cuál es el detalle. Porque yo hoy cuando... Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp entre los comerciantes que nos vamos tirando los datos, que se yo, es muy útil para todos. Y resulta que hoy ponen la tapa del diario que, como el supermercado este cambió el horario, todos los comercios cortaban el horario corrido, y no es así. Sí. Entonces, hoy temprano, cuando salió eso, yo dije, bueno, pasé la captura de pantalla, lo que te dije, porque me pareció que no es correcto. Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo para que la gente se acostumbre a nuestro horario. Todos los comercios, tanto los dueños como los empleados, y también es que eso pongan, es como que se cierra todo y no es así. Ayer en el grupo estuvimos hablando, es muy... Todos tenemos distintos pensamientos y bueno, pero la mayoría queremos seguir con el horario corrido. Si bien a la siesta cae mucho el nivel de gente, pero estamos y hay mucha gente del interior que ya está viniendo al centro, a posadas mejor dicho, y están muy conformes con el horario. Y nosotros también estamos viendo que la gente se está acostumbrando, a pesar de que el calor, es cierto, a la siesta baja mucho, hace mucho calor. Pero el que viene al centro ya sabe y bueno, es más fácil para la gente también. Podemos estacionar más fácil. Vamos a implementar casi seguro en ese horario, entre las 13 y las 15, 30 más o menos, que es el horario de más calor, digamos. Promociones, creo que el estacionamiento, si no me equivoco, no se paga esa hora. Así que bueno, vamos a intentar de que la gente venga más a esa hora y bueno, le sea tanto beneficioso para ellos como para nosotros. Para entender un poquito, Rosana, para entender un poquito, Rosana, esa empresa, que es un supermercado grande, anunció el fin de semana que fragmentó los horarios. Así es. Aparte de que no extendió una hora más. También yo creo que también la municipalidad en ese sentido estuvo un poco equivocado porque nos hubiera preguntado también. Total no cuesta nada, Jorge. Tenemos una cámara que le podría haber preguntado y los de la cámara saben que la mayoría de los comerciantes estamos horario corrido. Que extendiendo hasta las 21 horas es mucho tiempo. Realmente se hace muy largo. O sea, más de, ponele, si yo me tengo que quedar de las 9, más de las 19 horas no puedo. O sea, tampoco puedo estar tanto tiempo adentro porque tenés una vida afuera, ¿verdad? Claro. Y bueno, se nos complica. Pero todos estamos haciendo un esfuerzo para tratar de que podamos estar el mayor tiempo posible abiertos, principalmente al mediodía. Claro. Que es el esfuerzo que la gente se acostumbre. Claro. Lo que hizo el diario es esa historia de esa cadena comercial llevarlo como generalizar y ustedes dijeron no. Exactamente. O sea, para entender un poquito. Eso fue lo que más molestó porque nosotros no, no, la mayoría ahí en la cuadra donde yo estoy, hay muchas sierras, ¿no es cierto? Pero más estamos abiertos. Si bien tenemos un local grande que está cerrado, que es de la cadena de electrodomésticos que se cerró hace poco, los otros, la mayoría está abierta. Bueno, ¿y qué te dicen los otros comerciantes? ¿También adhieren a tu posición o...? Sí, sí, sí. Ayer estuvimos todos, casi todos estamos en el mismo, estamos queriendo seguir recorridos, todos. Claro. Más que nada para que la gente se acostumbre. Claro. Me está escuchando... Ayer al mediodía puede hacer sus compras tranquilos y todo eso. Claro, me está escuchando Maxi Favero, que también lo conoces a él. Claro, por supuesto, sí. Dice que... Yo creo que sí. Ellos tienen horario corrido también desde el inicio de la pandemia, si no me equivoco. Dice que nunca volvimos al horario normal. No, no, no. Cortado. Es mejor así. Por lo menos, yo hablo de mí y no, nunca. La pandemia forzó ese horario que siempre estuvo como un debate y resultó ser mejor el horario corrido. Mira vos. Exactamente. Sí, sí, es verdad. Si bien ellos están más retirados del centro, viste, que están sobre la avenida, también para ellos es más fácil el estacionamiento y todo, cosa que a nosotros antes nos complicaba mucho. Claro. Pero ahora con el tema del estacionamiento y que al mediodía no se paga en ese horario, la gente puede aprovechar para venir al centro, hacer sus compras tranquilos, que en la mayoría estamos abiertos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero queremos seguir el horario corrido. Rosana, ¿y cómo van a ser ahora, por ejemplo, para poder mitigar este impacto negativo que genera esa empresa de supermercados, digamos? Primero una reunión con ellos. Ojalá podamos hablar con alguien de ahí. O sea, antes, lo que pasa es que, viste, que cambiaron de dueño. Bueno, los dueños no están acá. Pero no sé, vamos a ver si alguien puede ir a hablar. Porque también es algo, no es solamente los dueños, el personal también. Hay mucha gente que vive muy lejos y le resulta mucho mejor ir y venir solamente una vez al día. Antes eran cuatro veces al día, lo que implica toda esa pérdida de tiempo también. Bueno. O sea, yo pienso también en la gente que trabaja conmigo. Es verdad, es verdad. Y además son poquitos ustedes con dos locales, o sea, que tienen que amañarse. Somos poquitos, y sí. Somos dos locales y, bueno, tratamos de dividirnos, pero... Bueno. Rosana, un abrazo. Tampoco tenemos 20 años. Rosana, un abrazo enorme. Y otro día hablamos de la venta, si te parece, ¿sí? Sí, cómo no. Ni un problema cuando quieras. Abrazote. Te queremos mucho. Gracias. Igualmente. Un beso.